La asociación de descendientes del general Artigas tiene muchos años. Surgió en Montevideo y comprende a varias descendientes, a varias ramas de la gran descendencia que dejó Artigas. En este caso, como director de la Escuela 57 de Paso del Parque, que tiene el nombre Coronel Santiago Artigas, me fui involucrando en esa historia un poco desconocida. Y a través de ahí, un día propuse la idea de formar una filial en Salto. Y por suerte tuve el apoyo de muchísima gente y de los propios directivos de ADA Montevideo. Es una filial nueva, es una comisión que está trabajando mucho y ya en un año de trabajo hemos realizado muchas cosas y pretendemos otras cosas más. La que hicimos, por ejemplo, fue para que nos conozcan participar en muchos eventos. Patrio, cívico, cultural. Uno de ellos, por ejemplo, en la Redota. Participamos en desfiles en Valentín, en la Patria Gaucha, en Colonia La Valleja. Y este año proyectamos ya encuentros que están programados para la inauguración de un monumento sobre el éxodo que se va a hacer en la barra del San Antonio del Río Uruguay. Ya tenemos un grupo de los descendientes comprometidos para su participación en eso. ¿Ustedes son un grupo abierto, Román? Somos un grupo abierto. Incluso yo no soy descendiente de Artigas. Me fui apoderando de la ideología artiguista, pero también quiero que se empiece a destacar esa parte desconocida, como lo decía recién. Aquellos que estén interesados en acercar la información, quizás también empezar a dar una mano, ser parte también del grupo, ¿cómo hace para contactarlos? Bueno, podrían contactarse conmigo, que soy el secretario, con la presidente en la zona de Laureles, que es Santa Rivas, o con cualquiera de los integrantes de la comisión. Y ahí está la manera más fácil. En este momento el teléfono que les puedo dar es el mío, 091-078-502. Y aquí está el mío. Y ahí está la forma de ajustar. Y ahí está la manera más fácil.